... Puro pa' adelante porque para atrás Ya ni para agarrar viada Yo vengo a sumarle y al que resta acá Lo abrimos y de volada Trabajo bastante si supieran que hay noches que yo ni duermo Pero es importante no ando yo aquí y siempre ando produciendo Vamos avanzando consciente yo estoy Que no estamos donde mismo Si volteo al pasado es pa' tachar lo que Con esfuerzo he conseguido La presión es alta para aquel que busca ser sobresaliente Yo vengo de abajo y me he exigido tanto que me volví fuerte Todas esas veces que imploré por mi destino Mismas veces me adrogué por lograr mi objetivo Me siento orgulloso de lo que hasta hoy En mi vida ya he logrado No sé dónde antes vengo muy delante Y sé que el camino es largo Por eso si puedo ayudo a la gente que un día me dio la mano Nada es permanente Nada es permanente y presente yo tengo la línea que cargo Todas esas veces que imploré por mi destino Mismas veces me adrogué por lograr mi objetivo Mismas veces me adrogué por lograr mi objetivo Mismas veces me adrogué por lograr mi objetivo Dijale una vuelta Mismas veces me adrogué por lograr mi objetivo Mismas veces me adrogué por lograr mi objetivo